Retrato de un joven con las ideas muy claras. Carmelo es un estudiante aplicado que en el futuro sacará provecho a lo aprendido. Cada semana escribe una columna para el periódico del instituto. Además forma parte del equipo escolar de natación. No deja de trabajar ni un momento, pero disfruta de la vida y sabe pasárselo bien. No se puede negar que está muy ocupado, pero no tanto como para descuidar las cosas importantes. Como por ejemplo tomar alimentos saludables. Y también cuidar de su dentadura, cepillándose los dientes después de cada comida. Y acudiendo regularmente a las revisiones con su odontólogo. Tiene las ideas muy claras. Y por eso todo le va sobre ruedas. Anuncio patrocinado por la Asociación Médica Dental de su localidad y este canal.